Por la barca navegamos Tal grito de la cara Yo sé muy bien lo que haremos Y la chamba no paramos Con patito por un lado Sabe que falta conmigo Mi confianza se ha ganado Si se trata de veraco Con un botecito siempre cargo Que no me falte Y después por la brecha Nos escalamos Con los abejones y yo que ando Con mis amigos ando tomando Porque soy el tecito padrazo Nos salven al tiro al que andamos Y puro de insumos del valle Compacito Arriba la baja Pero bien te ha gustado la panza Se trata de chambear No hay como que enter el canto Sé que hablar de la familia En ese caso es lo primero Mi tesoro es mi adriarita Y va a dar con todo te quiero Y estos zapales hermanos Y en mi mente siempre llevo Se trata de veraco Con los botecitos siempre cargo Que no me falten mis cuinos Poder la brecha Y ya nos escalamos Y ya nos escalamos No sabes por ese lugar Con mis amigos ando tomando Soy el tecito padrazo Los abejones y yo que ando tomando